...de diferentes municipios de Antioquia para transmitir todo ese legado y todo ese concepto de Big Bang, de Jazz y también de música tropical al estilo de la orquesta Zulux, que fue como el gran proyecto, que los tuvo unidos y que marcó también yo creo que la trayectoria de los dos. La orquesta Zulux realmente vivió dos años, de la mitad del 61 a la mitad del 63. Y en ese tiempo existen nueve lotres de lácteos, o sea, nueve series de hoy. Y un amigo mío, tiene como 200 números en el 78 que están volando. Él lo tiene guardados. Un coleccionista. Pero nunca, nunca, nunca se han puesto la orquesta Zulux, pues ya no lo van a ir a nadie, ya eso lo debe a ir, ya eso no existe. Entonces, pero, si ustedes hacen cuentas, son nueve lotres y doscientos números que están volando en dos años. Entonces, parece increíble, parece increíble. Bueno, la orquesta Zulux también es el gran referente del proyecto, el que les hablo, que es el que se va a presentar mañana acá, la Big Bang. El sueño del maestro, que materializa como ese sueño de ellos, de volver y traer de regreso toda esa música que hicieron y que fue tan importante para ellos. Yo quisiera que nos hablara también un poquito, que nos hablara los dos de, pues como toda esa expectativa que tienen del concierto de mañana. Mañana no va a venir. Pero va a ser una experiencia muy especial y nosotros vamos a tratar del libreto que tenemos previsto. Y nosotros vamos a mostrarles a ellos, al público, las cosas que están grabadas, la gran mayoría, y otros números nuevos que todavía no están grabados por nadie. Pero por qué puedo hacer. Entonces, y si nos va bien, vamos a tratar de recoger el audio de ese concierto de mañana y convertirlo en sí. Entonces, pues, es una promesa muy grande porque, de todas maneras, si los 32 tracks, como los que se van a grabar, los procesos de estudio, eso va a estar muy bueno. Y si todo sale bien, y si todo sale bien grabado, y si hay errores de la gente, de los músicos, ¿qué puede que haya? Bueno, pero de todas maneras, lo importante es que vamos a tratar de darle al público algo que va a ser de leyenda. ¿Qué les voy a inventar? Ustedes saben que tienen que venir, que ustedes tienen que saber, que es algo que realmente vale la pena, lo que vale la pena. Porque, en cuanto a mí respecta, yo me involucré en este proyecto. Como siempre me ha pasado en la vida, me han empujado por allá a leñazos, este carro a leñazos, pero no sé por qué. Pero es casi que obligante para ustedes, ¿por qué? Porque ustedes deben ser consecuentes que mañana van a venir un abanico de muchachos que nunca habían tenido la oportunidad de tocar a una misma, ni saben qué es. Y aquí es un musiquito de pueblo, imagínense. Que lo traigan ustedes, el Madre, de Copacabra, de Indiana, de Yorker, de Partrer, de la ONU, de la orquesta, que yo sé que ustedes, mañana no, 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 ese hombre, este, Juancho Garigas, bueno, todos, tenés razón y nadie también. Bueno, espero que no falle los muchachos como a mí, porque ahí sí, bueno, ahí sí me escondo yo como en mi primer concierto, claramente. Pero entonces, yo sé que va a salir algo bello, pero pues no va a salir algo bello, porque miren que el desarrollo de este programa, de este proyecto, como usted llama, hoy en día le llaman proyecto a todo bueno. Entonces, sí, entonces, es verdad, entonces sucedió que esto se fue, cuando yo llego a la orquesta, porque ella me llama a la casa, mira, y yo no sé quién va a eso, pero yo no quería pasar el teléfono, yo no sé qué pena con los que sean periodistas, a mí me hablan, pero yo no sé, le tengo como aversión a eso, o sea, el periodismo, esa cosa, yo no sé, ni a mi mamá, le tengo una aversión a los periodistas, no sé por qué, entonces no quería, no quería, no quería, entonces insistió, insistió, no quería, 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 no de Liga, de Barbosa, de Corallana, dos muchachos de cantas, dos años de cantas principalmente, ¿cierto? Entonces, no, pues... Si aquí con los músicos de la ciudad de Medellín, pues no, yo no... Nunca he tenido como empatía el tipo de orquestas, pero personalmente, si no me gusta el musical, yo me sentía mal, y ahora mucho más con esto, cuando lo veo tocar, pues... yo me desinventó. Pero entonces, volvió él, y me invitaron, y yo, ayer y ella, entonces, y ya cuesta ya ser mi compañero de tantos años y años, y viendo yo muchas veces por ese deseo de, de llegar a ser alguien de una vida musical, y ellos sin saber, ver por dónde coger, ni con quién coger, ni cómo hacerlo. Entonces, me decidí, como a entrada orquesta, y como yo soy instrumentista de viento, pues soy un harina tícer, como dice, para Pablo guía, para las técnicas de estudio, guía lo que todo se dio de instrumentos de viento, y enseñarla a tocar en mi mano. Bueno, yo no he tenido ese placer de tocar en una sección de saxofón, ya con su sección de percusión y todo, pero yo sí, con una sección de saxofón, totalmente de trompetas, de trombones, y he tenido la oportunidad de desarrollar ese campo. Entonces, yo mismo, estos pobres muchachos están necesitando esto y esto y eso. Bueno, después, entonces, así, me fui cayendo como la trampita, yo mismo me fui empujando, y yo dije, bueno, hay que arreglar a ellos, o eso, muchachos, pero para el nivel de ellos, pero arreglarte los mismos, los mismos arreglos que toca todo el mundo. O conseguir el repertorio. Entonces, ya mismo lo creen hacer, no sé si hubo dos arreglos. No recuerdo. No, no recuerdo. Bueno, dos arreglos, pero dije, ya hay que hacerlos ahora. con música colombiana. ¿Por qué? En ese momento, yo me propuse hacerlo con música colombiana, para que muchos hombres vieran que, bueno, nuestra música, ellos pueden hacer cosas muy bonitas. Ahora, con una simbiosis del estilo gringo, porque no soy jazzista por la pureza, y me crié con orquesta de ping-pong, pues, tocando ese estilo. Pero yo quiero que ellos aprendan a tocar eso. Entonces, yo escribí en ese estilo. y se convirtió de un momento a otro. ¿Qué? ¿Qué estamos haciendo? Rescatando lo anterior. Claro, esto no es malo. Es un buen eslogan. ¿Qué? ¿Un qué? ¿Un qué? Sí. Pero yo me diría eso, cualquiera, vamos. Algo que les sirva a estos muchachos, es que les sirva a los que tocamos, que sirva a la sociedad, que sirva a toda la orquesta, mi parte de Medellín. Y el asunto, es no tocar, lo que tocamos a mi parte de Medellín, a una muy buena, por cierto, pero que uno que tenga lo suyo, para que nos vamos a ingitar, o a clonar, o a duplicar, la misma cosa. Entonces, ya, yo, opté por escribir, ya, en mi estilo, nuestra música colombiana. Yo, muchacho, aprendí a tocar, en mi cuarto. Segundo, para que aprendas a escribir. Tercero, para que quiten, esa manía, o ese chico que tiene, de la palabra chico, no me gusta. Esa cosa que tiene, tiene la cabeza, de, todo tiene que ser hecho, de cierta manera, a lo mismo, aquí, si no son iguales, no le gusta, señor. Y cuarto, para que sepan, que toda orquesta, debe tener su identidad. Usted, ven a toda orquesta aquí, una tocando Carmen de Bolívar, ven a otra orquesta, tocando el mismo arreglo, ven a otra orquesta, tocando el mismo arreglo. No, no, no. Debería ser, cada orquesta, debe tener su Carmen de Bolívar. No lo voy a decir, oye, cada orquesta, oye, esta otra orquesta, es decir, para enseñarles. Todo eso detalle a estos muchachos. En fin, enseñarles técnica, yo les doy clases, casi a todos, de trompeta, de trompote, clarinete, de lectura, de armonía, hasta nociones, por ahora, de composición, de instrumentos, técnicas avanzadas, de instrumentos. Porque vi, en ese campo, y dije, bueno, a mí Dios me mandó, para recibir, para enseñar, entonces, voy a hacerlo. Y entonces, más o menos, he colaborado por los muchachos. Y ahora, para educar a la sociedad, desde la cual ustedes, son partícipes, y mañana, tienen que venir por eso. Ok, gracias. que, pues, que nació, del encuentro, que yo tuve con Juancho, pero que, al que se han unido, muchísimas personas, y que ya hoy, cada vez, va cobrando, como más, está siendo más acogido, cada vez más, en la ciudad. Entonces, hablando de eso, quiero, pues, agradecer al teatro, por apoyarnos, de esta manera. Bueno, cuando yo llegué, aquí a Medellín, yo tenía 20 años, y era, 1955, y, vine a, hacer ese trabajo, y, y, pues, vine a, hacer ese trabajo, y, y, resulte, que, el contrato, era que, había que tocar, todos los días, como así. Bueno, muy, muy sencillo, y muy edificante, para nosotros. Eh, y da la casualidad, que, 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 nuestro Álvaro, yo, nos habíamos conocido, Barranquilla, años antes. Más, más, no pelados siquiera. Sin embargo, nunca pensamos, que, nos hubiéramos, nos, 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 otros, años, más tarde. Como, asísti, fue, yo vine al 55, y, encontré que, Álvaro tocaba, en la voz de Medellín, y, yo, resulte tocando, en la voz de Antioquia la voz de Antioquia en ese momento no se llamaba Caracol ni en la voz de Medellín se llamaba Graciela Cere pero las cosas se dieron y en ambas emisoras había una orquesta digamos que haciendo un pequeño chiste era una simbólica chírica porque tenía los objetos de las simbólicas, tenían violines tenía flautas, tenía brass y tenía refuerzos de las orfones y todas las noches tocábamos en las dos emisoras tres programas de radio de medias horas y aproximadamente yo me podía hacer recuerdo y tocábamos en cada programa de media hora alrededor de 8 o 10 canciones que haciendo cuentas en la semana los 15 programas daban más o menos unos 150 números y eso era leído todo prácticamente casi a primera vista todos los días ensayábamos por la mañana y no como ahora que no, que présteme los papeles para yo estudiar en la casa y llegaba al ensayo a la emisora y tenía que leer de una a primera vista y eso había que rocarlo por la noche y sin errores y sin nada entonces es una gran experiencia y pues es una época muy bonita uno después y por la noche terminamos a las 9 y media de la noche el último programa y como aquí estaban las las fábricas de discos casi todas las noches salíamos a las 9 y media algún estudio de grabación hasta las 2 de la mañana y en esa época nos pagaban por cada canción 25 pesos nos poníamos un sueldo aparte y casi que el sueldo que yo me ganaba con el maestro Lucho que eran unos 200 pesos mutuales casi se los tocaba porque todas las noches hacían más o menos de 3 a 4 canciones en todo caso una época muy bonita usted que más que le damos aquí en este mismo teatro en 1965 en el marco de un festival que se hacía para la época que se llamaba el Festival Musical de Medellín para esa ocasión estuvo en Medellín el Chacomunista estadounidense Paul Winter y al lado de ellos al lado del quinteto americano se presentó el quinteto de jazz de Juancho Vargas que estaba integrado por músicos colombianos y era la primera vez que un grupo de jazz integrado enteramente por músicos colombianos se presentaba aquí en Medellín era el quinteto de jazz de Juancho Vargas Juancho tiene la historia de cómo nació ese proyecto del quinteto jazz lo que pasa es que en esa cuando yo llegué aquí a Medellín en el 55 ya les dije que trabajábamos en la en la voz de Antioquia los programas de radio pero y los sábados y los domingos como yo el jefe mío era Lucho del mundo teníamos que tocar en el club campestre sábado y domingo con la orquesta de Lucho pero toda la vida yo venía muy influenciado con jazz de la barranquilla porque el maestro Pedro Villava era un xenofonista que también hacía jazz y como nosotros trabajábamos en el club campestre los sábados y domingos y allá hice unos grandes amigos de los socios y ahí estaba un gran amigo que todavía sigue siendo un gran amigo que es el doctor Ricardo Vibri que en este momento él es la junta directiva de los que manejamos el teatro que nos juntaron y Ricardo y yo nos hicimos grandes amigos y entonces se nos dio por darnos el trabajo los martes los martes del jazz en el club entonces yo salía de la Bordia Antioquia a las 9 y 30 y nos íbamos nos veníamos para el club para el club campestre campestre todos los martes y hacíamos grupos de jazz y entonces ahí siempre reformábamos yo inmediatamente lo primero que hacía era hacer contacto con Álvaro para que estuviera en el grupo y ahí hacíamos con otros músicos que estaba en gira y estaba un seso que tocaba la guitarra muy bien que también era chingulobaco y ahí hacíamos siempre el jazz pasaron pasaron los años cuando ya yo cuando pasaron los años ya en el año 57 yo renuncié de estar con la orquesta de Lucho Rodríguez y entré a trabajar en Sonoruz como director artístico yo tenía en ese momento 23 años y ya en Sonoruz me quedé 10 años del 57 hasta el 67 y ahí sí hice todas las grabaciones que ustedes pueden imaginar cosas que inclusive hoy día he visto grabaciones que yo ni recuerdo que las había hecho en el en el youtube y en estos días apareció una una carátula y yo pensé oiga esa carátula yo la colomba caray que será y me acerqué a mirar y decía te olvidé porque esta de Lucho y te digo mirá cuando dice eso eso yo y empecé yo a recordar eso se hizo más no menos como en el año 57 58 cuando ya yo estaba en Sonoruz porque en Sonoruz hicimos una una serie con la chef de Muriela Colombiana y ahí pues grabé muchas muchas grabaciones yo en este momento tengo más de 1500 grabaciones que no son son arreglos míos y grabaciones y composiciones también en todo caso pues el jazz estaba siempre conmigo a toda hora y cuando ya yo estaba en Sonoruz por ahí también en este momento acabo de encontrar una grabación que hice para Vitor Hugo Ayala que se llama Inútil que es un numerito de jazz con un cuarteto diálogo en batería con Vitor Hugo Ayala pero siempre estaba el jazz ahí metido y cuando estaba llegamos al año 61 se lo dio por tener en Sonoruz y era director artístico con el maestro Luis Uribe bueno se lo dio por hacer orquesta para tener orquesta porque nos iba a salir más económico para la fábrica tener orquesta propia entonces llegamos a formar una orquesta y empezamos a buscar músicos y hicimos una orquesta que tuviera cinco lasrofones tres trompetas básicamente un trompón y a veces ya después subió un poquito con la la nómina buscamos tres bateristas ¿no? y un conguero y un bajista que me lo traje de Barranquilla con Pedro Chambiel y empezamos Maestro pero ¿está hablando de la orquesta Sonoruz? si ya eso terminó siendo la orquesta Sonoruz en el año 61 Maestro pero este quinteto el que se presenta aquí en 1965 este quinteto donde está el maestro ¿cómo se formó? lo que pasa es que como yo siempre hacía jazz por fuera y teníamos hacíamos concienticos y hacíamos muchas cosas y cuando estábamos ya en Sonoruz seguíamos haciendo jazz tocando donde pudiera hacerse y en el año 65 el centro de colombo americano de aquí de Beijing iba a traer un grupo de Estados Unidos por Whitman ¿se llama? por Whitman por Whitman por Whitman sí era un grupo de norteamerica y entonces ellos querían tener un grupo de colombianos que hicieran jazz y nos buscaron a nosotros entonces hicimos el concierto en este teatro con un miedo cuando íbamos al concierto ese día yo recuerdo que el telón de de apertura del telón del teatro se abre pero tenía una rangulita y yo le hice un huequito y miré a ver si había gente y yo estaba llena uy yo decía uy qué susto pero hicimos el concierto en en este teatro para nosotros fue una cosa excepcional nos fue muy bien y entonces yo aproveché que yo en ese momento era director artístico de Zorrus y hablé con un periodista que llamaba Edna Restrepo Duque y le dije Hernán sería muy bueno que con este grupo que acabo de hacer un concierto grabemos alguna cosa y bueno listo armemos la grabación y aquí está el disco un disco de 45 con 4 números y el grupo de esa época era Fabio Espinoza trompeta Álvaro Rojas saxo tenor eso zapata y el contrabajo y en Mide Penítez batería y Juan López limpia y usted sabe que en la discografía ocurre que uno no sabe qué da palabra y después cuando ya lo hicimos grabamos cuatro números de esos cuatro números hicimos uno que era del tipo del género tipo que se llamaba Puntura y se nos ocurrió también hacer la chica de pañero y números que encontramos escritos la calle 52 y uno de de piano solo que se llama Divars el un barça y esta producción se llama segundo festival musical de México y es lo único que hay salió y se le ha hecho mucha mucha huya no ha sido la primera vez que se agravó y ya se lo lo el maestro Luis Rovira hizo en Bogotá también un álbum muy interesante unos años antes de inclusive en esa época el Oscar Dora vivía en Bogotá y en ese álbum de Rovira diciendo que era contando la historia de ese día entonces maestro cuéntenos sé que recuerda ese concierto por menores que hay alrededor de este concierto sabiendo yo que este amigo Paul Witten un gran saxoponista americano ustedes saben qué profesionalismo tiene y ese grupo era maravilloso yo cogí mi saxofón días antes y me fui al hotel donde estaban alojados pedí llegar a la habitación de yo soy saxoponista y yo con mi saxopon y yo me llevé unos números de jazz iba yo con un saxoponista que es posiblemente usted haya no nombrado que se llama Cholo Gallardo José Gallardo entonces yo le dije yo soy saxoponista y quiero tocar para ti aquí tan seguro me sentía yo lo que hacía pues como ya les dije no tenía novia no tenía nada sobre el saxopon entonces naturalmente tocaba muchísimo y yo también era un gomoso desde el niño y yo les me regalaba 10 segundos comienzo a contar desde ahora desde el niño entonces yo tenía por ahí que 6, 7 años o algo así y llegaba a Málaga a mi pueblo llegaban películas donde trabajaban las orquestas norteamericanas y esos cartelones grandes decían la orquesta yo leía ese chiquito la orquesta de Benigurman en otra vez leí yo que la orquesta de Artyen Chow en otro día que la orquesta de Arry James ay yo fascinaba con él y yo me iba a reflejar entiende que la orquesta de Benigurman Arty Show Arry James pero yo leía a esa edad pues leía era así y me iba yo soco estaba como 50 o de trajita y yo me buscaba esos 50 o de trajita y entraba desde esa edad en un pueblo infeliz como Málaga en ese tiempo y todos los pueblos de Colombia no sé no sé de dónde venía este empuje hacia el jazz después tuve la fortuna de ir a Barranca Hermea con la orquesta de la Tropical Oil Company que hoy en día se llama Ecopetrol y era como una orquesta de norteamericanos fundada para los niños y yo fui a tocar ahí con esa orquesta y el primer alto y el baterista había sido sacrofone alto y baterista de la orquesta de Arrilla y Miso imagínate que alineación era lo que nosotros decimos que ahí no había empresa mano los mejores músicos de Colombia estaban ahí y yo era un tipo muy joven todavía tenía 37 37 años no tenía más no tenía 27 años pero cuando yo siempre me acordaba lo que me decía el maestro Pedro ya en Barranquilla me dijo usted si quiere ser músico ande con buenos músicos porque los malos no le van a enseñar nada ellos no le van a enseñar si no son buenos músicos en cambio siempre ande con los buenos que eso a los malos se encuentran con unas malas personas como todo todavía pero lo bueno es todo el malo no entonces maestro supongo que los que están ahí todos eran buenos los que estuvieron con usted en este álbum todos eran buenos por este disco claro que cuando nosotros grabamos nunca nunca pensamos que yo soy el mejor mundo que yo soy el mejor músico del mundo no nada siempre estamos considerando la opinión de los buenos para estar seguros de que lo que estábamos haciendo estaba bien hecho bueno si le parece vamos a escuchar un tema de este disco en donde está guacho no es álvaro que supongo que todos ya tenemos curiosidad de escuchar como sonaba no se puede poner pero tenemos la pista digital ya comienza el verdadero ya si está improvisado entonces ustedes van a oír aquí eso oyen la orquesta tocando el conjunto hasta cierto punto y ahí ya corta yo sigo ya toda su improvisación cuando ya terminan las improvisaciones vuelve y así termina las improvisaciones ahora retoma otra vez el motivo principal que fue que inicialmente se planteó y con eso se concluye entonces eso va a ocurrir aquí entonces una vez el planteamiento segundo la exposición del jazzista tercero el replanteamiento del número para terminarlo entonces yo le puedo marcar donde comienza improvisada la exposición la exposición la exposición ¡Gracias! ¡Gracias!